Oye Jorjito, ¿no has oído del Matancianas? En televisión, ¿por qué? Yo creo que me quiere matar Me voy al bosque, a una búsqueda conmigo mismo ¿Qué? Oiga joven, usted se ve mal Como que algo raro le anda pasando, ¿no? Está nervioso, ahorita ya no ¿Y para qué? Operación Española Se me acaba de aparecer Dice que ya ha habido el fin de todo Que todos nos vamos a morir Dice que ya ha habido el fin de todo